Ahora profesor, ¿usted cree que la máquina del tiempo puede llegar a funcionar? Pero claro que sí, Oscar, se puede funcionar, claro que sí ¿Sabes qué profesor? Yo por elegidos, doy lo que tengo que dar Esa es la actitud, Oscar, todo sea por elegido ¡Suscríbete al canal! 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 Mi alma y mi hoja, mi juventud, mi soledad, ame tu cuerpo Tareja y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil de olvidar Un prende que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, mientras que otro ocupa Arriba la salida Para toda la gente en su casa A la gente, a todos los amigos que están presentes Yo que nunca estuve enamorado Nunca más, jamás supe del amor Y ahora que estoy hasta las manos Si bien lo que es el dolor Si la quiero, es mi vida La quiero, esa es mi gran amor Y si acaso tuviéramos que dejarnos Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en esa Porque me matan los celos Porque los celos me quedan mal Tengo un amor en la calle No, 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 no Amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle Amor que se compra y venda Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Amor que se compra y venda Para todas las mujeres mentirosas Arriba Tucumán Feliz Navidad para todos Elegidos en vivo En una 4x4 te vi yo con él Y vas toda sonriendo Parecía su mujer Ya vas a ver Al otro día le pregunté ¿Qué hacía con él? Con ese Y ella me respondió Estás equivocado de nuevo ¿Qué tal loco? ¿Cuál caso me crees capaz De engañarte con otra? Siempre te repeté Siempre te he sido fiel Acabas con tu celos De una vez Casi me convenció Pero no puedo dejar de pensar Que la vi con mis propios ojos Y esa es la cruda verdad Mentirosa mujer Mentirosa mujer La fuerza mujer Viviente sin taparte La cara Mentirosa mujer La fuerza mujer Cura por tu madre No tienes miedo Que el señor Te mande un castigo Te mande un castigo Te mande un castigo Te mande un castigo Es tarde y enciendo uno más Me doy vuelta y ya te vas Lejos para conseguir Luz en esta inmensidad Y la esperanza Cuando yo quiero sentir Solo su voz Te espera, te espera más Cuando veo que no estás En mi sótano interior Donde no me quema el sol El frío es Las casas y Nepal Y ahora yo Quiero salir Que el viento se entere Cruces alante Mi Dios Pidiendo para no seguir Chifia honesta Sin razón Dame un mundo Para no No creo poder morir Lejos le voy No sé bien cuánto será El precio de una ambición Que te encierra en libertad Para todos los leones ¡Pumas! Para el NET El 120 Villa Cabildo Barrio San Martín Villa 9 de Julio El Dula La Bonilla Villaner Villa Maya Por un grado de alcohol Él se siente un león Ya su aspecto ha cambiado Se nota en sus ojos Que ya no es el mismo A quien llamo papito Me asustan tanto sus gritos Que comienza a temblor Mi mami no se esconde Y se trata de cuidarnos Y no ver el maltrato Que recibe por él Es un maldito cobarde Y se cree que es tan malo De golpear a mi madre Sin motivos y por qué En ese mundo no hay nadie Está lleno de cobarde Ya no existen los valientes Ni superhéroes que pasan por la tele Yo tengo mucha esperanza En algún día de hoy En algún día de eso Alguien podrá hacer justicia Y encerrar besos a todos Que lastiman a sus familias Voy a ir despacio Porque la primera vez Voy a llenarla de besos De la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama Cuando la tenga en la cama La entrega a mí Le haré el amor tantas veces Para que nunca se olvide de mí Voy a ir despacio Voy a ir despacio Gracias porque la primera vez Voy a llenarla de besos De la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama La entrega a mí Te haré el amor tantas veces Para que nunca se olvide de mí Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Ahí va Para la gente de Villa Muñecas La gente de Barrio San Martín La gente de Villa Cabildo A todos muchísimas gracias A todos los barrios Ahí va Opa Para Vale Ahí va Voy a ir despacio Porque la primera vez Voy a llenarla de besos De la cabeza a los pies Cuando la tenga en la cama Toda Intrigada a mí El 120 Te haré el amor tantas veces Para que nunca se olvide de mí Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Y ahora la palma La palma La palma Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Muchísimas gracias Maestro, eh Lo que estamos haciendo ahora Mientras estamos de vacaciones Es haciendo un repaso De alguna manera De las canciones Que nos han dejado Los grandes artistas Tucumanos En vivo En nuestro set de elegidos Estamos al aire libre Un día de sol Fin de semana Con ustedes Además también Quiero decirles Que hay muchos Que como cada fin de semana Se reúnen para vernos Pero además también Hay muchos turistas En Tucumán Que les damos la bienvenida Y espero que puedan disfrutar Seguimos visitando Uno de los lugares Atractivos que tiene Nuestro Tucumán Y el interior ¿Sí? Un circuito Que identifica Famailla Un lugar En el cual Está representado Nuestro trabajo La caña de azúcar Así podemos disfrutar Y ver Es nuestro producto Mientras Estas cosas suceden Nos vamos preparando Para más música Nos vamos a ir En busca de la gente De Bellavista El trío Mambo Estuvo en elegidos Nosotros disfrutamos Con su música ahora ¿De acuerdo? Vamos con la música Elegidos de vacaciones Lo disfrutemos juntos Siga bailando Dale alegría al corazón Deja la pena siempre afuera Vamos que el trío ya empezó Siga bailando Dale alegría al corazón Deja la pena siempre afuera Vamos que el trío ya empezó Vamos que el trío ya empezó Un, dos, un, dos, tres, va Y a bailar, bailar Con el trío Mambo ¡Hueva! Tumba lele, tumbele, 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 tumbele Matar quiere lebrota y quiere comer Matar quiere lebrota y quiere comer Matar quiere lebrota y quiere comer La danza ya surge de la selva Los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje Los blancos se acercan al lugar Tranquilo, tranquilo, avanza el safari No saben que los están mirando Los indios detrás de la maleza Muy pronto tendrán para comer Tumba lele, tumbelele Tumba lele, tumbelele Matar quiere lebrota y quiere comer Matar quiere lebrota y quiere comer Mambo Porque sigue la magia Sigue el sabor Que no pare Que no pare Que no pare Mambo Hoy dejé la puerta abierta para ver si algún ladrón Se aprovechó su fuerte y se llevaba a tu corazón Es el amor que ya no sirve ni siquiera pa' ladrón Siempre vemos la mañana, te encontré en la habitación No te quiere ni regalada, 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 regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada, regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada, regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada, regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada, regalada No te quiere ni roba por nada, regalada, regalada, regalada No te quieren ni regalada, ni regalada, ni regalada No te quieren llevar por nada, ni regalada, ni regalada No te quieren ni regalada, ni regalada, ni regalada Ahora aunque dejen la puerta abierta, ni regalada te llevará No te quieren ni regalada, ni regalada No te quieren llevar por nada, ni regalada, ni regalada No te quieren ni regalada, ni regalada, ni regalada Aunque dejen la puerta abierta, ni regalada te llevará ¡Sabor! ¡Sabor! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Están tranquilos Tu caminas Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar a ella ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Están tranquilos Tu caminas Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú me matas, pero tú, tú, tú no miras Cuando pasas por mi casa mujer sola Pero tú, tú, tú me ignoras, pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras cuando pasas por mi casa mujer sola ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Están tranquilos, tú caminas Nunca me miras y cuando pasas me vuelvo loco por saludar ¿De dónde vienes? ¿De dónde vas? Están tranquilos, tú caminas Nunca me miras y cuando pasas me vuelvo loco por saludar Pero tú, tú, tú me ignoras, pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras cuando pasas por mi casa mujer sola Pero tú, tú, tú me ignoras, pero tú, tú, tú me matas Pero tú, 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 tú me miras cuando pasas por mi casa mujer sola ¡Y bien, vamos! ¡Rito! Pero tú, 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 tú me ignoras, pero tú, 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 tú me matas Pero tú, 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 tú no miras cuando pasas por mi casa mujer sola Pero tú, 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 tú me miras cuando pasas por mi casa mujer sola Esta imagen representa mucha historia para los argentinos Pero no estamos en la gran ciudad, no estamos en Capital Federal Estamos en Famayla, este Cabildo y una réplica que identifica mucho esta ciudad Linda ciudad Estamos pasando y viajando con ustedes en este Elegidos especial de vacaciones Veníamos de escuchar al trío Mambo, gente de Bellavista Gente y chicos, por cierto, que sueñan también con un crecimiento profesional Lo que Elegidos busca cada fin de semana es mostrar los talentos tucumanos Y aquellos que nos están visitando Con ellos vamos uniendo más música Arriba comenzamos, ¿eh? Tiene buen ritmo todo esto Se viene la banda, continúa Ahora en Elegidos, primera parte del programa, ¿sí? Disfrutamos juntos de su música Ahora en este sábado Muerte en dos Con la banda continúa vieja Toque payo, toque payo Vamos, vamos, vamos Porque te amo Para vos mi amor Porque soy, porque soy tu amante corazón He cometido el peor de los pecados que un amante pueda cometer Y es olvidarme que ella tiene sueño y que lo nuestro es tan solo un pie He recibido el peor de los castigos que ese delito pueda soportar Y son los solos dueños de la condena que estoy pagando en mi soledad Y es que soy tu amante, el que tu piel ha elegido para darte Esos momentos que con ella te olvidaste, el de aventura, fantasías y pasión Y es que soy tu amante, que confunde otros secretos suplicando Que le devuelvas a escondir las caricias y lo más caro que te dio su corazón Vamos pacho Vamos pacho Vamos pacho Vamos pacho Soy cada abrazo, como he perdido tras tu cuerpo la razón Y sin pensarlo abrigamos el secreto, con la mentira de esta tiente relación Hoy son sueños carceleros donde habito, soportando sin piedad esa ansiedad Da de hallarte en ese encuentro prohibido, en cada espacio que me puedas dar Y es que soy tu amante, el que tu piel ha elegido para darte Esos momentos que con él ya te olvidaste, el de aventura, fantasías y pasión Y es que soy tu amante, que confundió tal secreto suplicando Que le devuelvas a escondir las caricias, lo más caro que te dio su corazón Para la gente de Córdoba, la gente de Catamarca, vieja Vamos mi Tucumán Sí amor Y es que soy tu amante, el que tu piel ha elegido para darte Esos momentos que con él ya te olvidaste, el de aventura, fantasías y pasión Y es que soy tu amante, que confundió tal secreto suplicando Que le devuelvas a escondir las caricias, lo más caro que te dio su corazón A quien, a quien, a quien, a quien puedo besar, a quien, a quien, a quien puedo abrazar, a quien, a quien, le pregunto a quien A quien, a quien, a quien, a quien puedo besar, a quien, a quien, a quien puedo abrazar, a quien, a quien, le pregunto a quien A quien, a quien, a quien, a quien, a quien, a quien, a quien puedo abrazar, a quien, a quien, a quien, a quien puedo abrazar, a quien, a quien, le pregunto a quien Sigue la palma, sigue la palma, ¡vamos! Le voy a decir a esa mujer que siento quererla, desee que la vi Le voy a decir que lo cuanto más que tengo deseos en verla y hablar ¡Vuea, ea, ee, ea! Con un poco de esfuerzo lo voy a lograr ¡Vuea, ea, ee, ea! Yo camino contento lo voy a lograr Yo camino contento lo voy a lograr Yo camino contento la voy a lograr ¡Vamos palma, palma, palma! ¡Sí! ¡Sí, amor! Para toda la gente de Salta, La Rioja ¡Buenos Aires! Para toda la gente de La Terma, loco ¡Vamos, guarda el tiempo, guarda el tiempo! Nunca pierdas la alegría Es lindo vivir la vida Despertar cada mañana y ver el sol Sonríele a la tristeza Despiértate con alegría La fe te ayuda día a día a ser mejor Canta todo el día Baila todo el día Baila todo el día Baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor Así la vida es mejor Canta todo el día Baila todo el día Baila todo el día Baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor, así la vida es mejor Canta todo el día, canta Baila todo el día, baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor, así la vida es mejor Canta todo el día, canta Baila todo el día, baila Nunca pierdas la alegría Así la vida es mejor, así la vida es mejor Como pueden observar, desde este punto prácticamente es un paseo en donde vos podés o usted puede vivir distintas instancias y distintas partes de la historia argentina con estas semblanzas en construcción. Podemos ver nuestra casa histórica en su fachada, podemos ver el trabajo del hombre zafrero, podemos ver también nuestro cabildo y podemos contar muchas más. Pero estamos en fama ya de pasada para iniciar este Elegidos. Vamos a ir visitando otros sectores y descubriendo cuál va a ser nuestro punto final en esta visita que vamos a hacer en Elegidos. Señores, buscamos la primera pausa del programa. Tuvimos muy buen comienzo y muy buen ritmo, lo que se viene también es una sorpresa. Me acompañan, así comenzamos, pausa, ya estamos de vuelta. ¿Qué opinan de esta imagen? Bien, ¿sí? Estamos en vacaciones y hemos salido con las cámaras de Elegidos para mostrar un poco lo que tenemos, los atractivos en realidad que tiene Tucumán, las imágenes que tiene Tucumán. Hemos tomado ruta 38, pasamos por fama ya, allí comenzamos y le damos la bienvenida a todos y esta vez vamos en rumbo o en busca de los valles tucumanos. Y nos hemos detenido en esta parte de la ruta para mostrar esto. El sonido del canto rodado es maravilloso, encerrado en medio de los cerros tucumanos, en vacaciones era de una manera distinta. O mejor dicho, con el tiempo que tenemos suena de una manera distinta este lugar y este sonido, por cierto, que genera este paso de agua entre las rocas. Así estamos inaugurando un nuevo bloque de Elegidos, señores. Es el momento del folclore, momento nuestro, nos identifica. Es por ello que hemos seleccionado a Oscarcito Godoy para el comienzo. Señores, buscamos la música. Oscar Godoy nos canta ahora en Elegidos. ¡A nuestra zambita para los villareños queridos! Cada vez que yo me acuerdo que me tuve que marchar se me entregan las pelas y me pongo a lagrimear. ¿Dónde se trago amargo, en la nostalgia y la soledad? Sueño a mis viejos queridos, a mis hermanos que no están. Ellos se fueron primero, luego yo lo he de alcanzar. También se quedan de arriba, mucho más me alumbrarán. ¡Ah, Tucumán! Nunca me olvidaré de mi barrio querido, que se llama Villalén, cuando yo de changuito cantaba al amanecer. Vaya mi saludo para vos, Ricardito Coronel, y toda tu hermosa familia. Y vamos a arrancar con la segundita. Vaya mi grato saludo, a un amigo de verdad que me indicó el camino entre el bien y entre el mal. Y me enseñó que en esta vida el respeto es lo primordial. Como me gusta el aroma que el pan casero alargará. Cuando no me pego doy, se lo ponga a cocinar. En ese hornito y barro, que el mismo fabricará. ¡Ay, Tucumán! Nunca me olvidaré de mi barrio querido, que se llama Villalén, donde yo de changuito cantaba al amanecer. Esta chacarera lleva pura sangre entre las venas, roja como las fruticias de Lula que canta y sueña. Y si mosca le ha donado la frescura de sus ferias, el aroma de sus parrillas que el sábado el viento juega. Chacarera de mi suelo, dulce como ahora la melaza, fruto de asado en ti, amigo, y un vino que nunca alcanza. Si esta chacarera, amigo, cree que le falta tonada, es que ha pasado de lo opuesto que es tan tierra tucumana. Vamos con esas segunditas, ya eres. Tal vez ande por los vallos, en los talleres de tapí, resonando como el rucho la pagoa que ayer perdí. Tal vez ande en bella vista en la garganta de un cantor, que espera la madrugada en brazo de un huevo amor. Todos miran el lucero, yo miro pa' San Javier, y si el Cristo me aparece es que empezó a amanecer. Si esta chacarera, amigo, que que le falta tonada, es que ha pasado ya de tranca, y esta es la tierra tucumana. Estamos transitando por la ruta 307. Este es un lugar muy visitado y en donde nos detenemos, o sea, detienen muchos turistas para visitar, ¿sí? Nos acercamos a un mirador muy bueno que tiene esta ruta rumbo hacia los valles tucumanos. Tiene una energía distinta, ¿no? Acá hay una vegetación totalmente distinta y respira otro aire. Mientras estamos disfrutando del folclore junto con Oscarcito Godoy, venimos de escuchar a Oscarcito Godoy, vamos en busca de otro género, no, no otro género, sino dentro del mismo género a otros grupos musicales que nos han visitado durante este Elegidos. Estamos de vacaciones, como usted, y hemos decidido respirar otro aire. Salimos del estudio para mostrar las cosas que tiene ricas y lindas que tiene Tucumán en sus paisajes, fundido con música. Púrig, vamos a escucharlo a ellos ahora en Elegidos, momento folclórico para ustedes. Gracias. Gracias. Mañana cuando yo me vaya, no quiero verte triste llorando. ¡Ahora cuando yo me vaya, mañana cuando yo me vaya, no quiero verte triste llorando. Hace llorar cuando yo muera, cuando remedio ya no haya. Aquí te dejo mis retratos y una cartita de amor puro. Aquí te dejo mis retratos y una cartita de amor puro. con roja sangre de mis retratos y una cartita de amor. Con roja sangre de mis venas, con letras del más puro sentimiento. Te entretenejo mis retratos y una cartita de amor puro sentimiento. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, todo, 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 todo te lo entregué, porque me pagas tan mal. Te entretenejo mis retratos y una cartita de amor puro sentimiento. Ojalá que encuentre consuelo para esta mi alma desdichada. Ojalá que encuentre consuelo en otro cariño diferente. Si pasa el tiempo y no apareces, yo lloraré mi desventura. Si pasa el tiempo y no apareces, yo lloraré mi desventura. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, todo, 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 todo te lo entregué, porque me pagas tan mal. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, mi vida entera te di, todo, 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 todo te lo entregué, porque me pagas tan mal. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, todo, todo, todo te lo entregué, porque me pagas tan mal. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, todo, todo te lo entregué. Te entregué mi corazón, mi vida entera te di, todo, todo te lo entregué. Desde la rotonda vengo palomita, desde la rotonda vengo palomita. Solamente por quererte, ay, 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 mi vida entera te di, todo, todo te lo entregué. Eso ya no vuelve, se va, se va Ahí sabe Dios y volverá Pero el amor que te tengo Eso ya no vuelve, se va, se va Ahí sabe Dios y volverá Ahí sabe Dios y volverá Cuando se muere un cariño, palomita Cuando se muere un cariño, palomita Se muere toda la vida, ay, 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 vidita Se va, se va, ahí sabe Dios y volverá Se muere toda la vida, ay, 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 vidita Se va, se va, ahí sabe Dios y volverá Se va, se va, ahí sabe Dios y volverá Se va, se va, ahí sabe Dios y volverá Se va, ahí sabe Dios y volverá Estamos a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar Decía, nos acercamos a un mirador Que por cierto, muchos, no solamente los tucumanos Muchos turistas se detienen aquí a observar Esta belleza arquitectónica y este monumento Que se conoce como el indio Enrique de Prat-Gay nació en Tucumán El 2 de noviembre de 1898 Y desde joven se sintió atraído por modelar figuras Aptitud que lo llevó a estudiar En la escuela de dibujo de la Universidad de Tucumán Casualmente es el creador De este monumento Que en la década de 1940 Comenzó a construcción, a construirse En la ruta que uniría el llano con los valles calchaquíes Con el objetivo de jerarquizarlo El camino surgió la idea De realizar una obra artística Que se integrará con el paisaje circundante El indio Además, hoy y a esta hora Tenemos un sol Que muestra al pleno prácticamente El paisaje tucumano y este sector Nos vamos rumbo a otros sectores de nuestro Tucumán A los valles tucumanos Elegidos a salido de vacaciones También como ustedes Escuchábamos a Púrich Tuvo un gran año En el 2016 Cerraron con un trabajo en vivo En teatros tucumanos Es el momento de disfrutar de más folclore Pero ahora vamos en busca Del nuevo dúo renacimiento Nos cantan Ahora elegidos Momento folclórico para ustedes Yo vengo de entrañas gringa Cosecha de dos viejos chacareros Rastreando el duro jornal Su sangre en mi piel La siento golpear Parando la tierra virgen El corazón y vientre de la siembra Labrando viento y sudor Sembraron de fe Cosecha de amor Rubia mi gringa madre Molinera sonriente de la luna Espira rubia y corral Granero y galpón Arado y maizal Deja que te llamen gringa Si eres más feo ya que la tuna Tus manos en la pollera Secándolas al pie de la ordeñada Se hicieron cuna y cantar Después de juntar la leña y achar Se hicieron cuna y cantar Después de juntar la leña y achar Luceros de madrugada Despiertos en el barro del chiquero Tus ojos lágrimas son De lucha febril Ternura y perdón Rubia mi gringa madre Bolinera sonriente de la luna Espira rubia y corral Granero y galpón Arado y maizal Deja que te llamen gringa Si eres más feo ya que la tuna En mi tierra el jardín de la república Cuna de la independencia Reliquia de mi país Soy tucumano Soy tucumano Yo soy tucumano señor Tucumano como el cañaveral Tengo el alma perfumadita de azar Me desvelo cantando por fama y ya Me enamoro paseando en el cabillal Así debes ser Este es mi destino Cantor del jardín Del lugar más lindo Soy tucumano señor Soy tucumano Llego en mi sangre El estirpe altiva De mis hermanos Soy tucumano señor Yo soy tucumano Corazón libre soy Hay chacenardes en mi raíz Heredero de la raza calchaquí Para la amistad Para la amistad Mi casa está abierta En mi corazón Nunca tuve puertas Soy tucumano señor Soy tucumano Llego en mi sangre El estirpe altiva De mis hermanos Soy tucumano señor Yo soy tucumano Corazón libre soy Yerba buena Caña y lapacho Soy tucumano señor Yo soy tucumano Corazón libre soy Yerba buena Soy tucumano Que lindo eh Visitando sectores muy lindos que tiene Tucumán Nos hemos instalado en este mirador conocido como el indio tradicional por cierto Pasar por acá hay que detenerse y disfrutar de su lugar Del aire que se respira acá Nosotros estábamos disfrutando también de buena música Con el nuevo dúo Renacimiento que en el 2016 cerraron prácticamente en Ejidos Y nos hemos encontrado con Don Brandán Gente que le gusta mucho el deporte Gente que le gusta la vida sana De respirar este aire Y ya que estamos Pues bien le preguntamos ¿Cuál es la idea no? El de estar acá ¿Cómo va maestro? Bienvenido Bueno ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo bien Como le estaba contando recién Que siempre esta vida la hacemos todos los fines de año Con respecto al Para pasar digamos la fiesta En un grupo para terminar ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Venimos, nos ponemos de acuerdo entre todos Y nos organizamos Y a través de así de vehículos que nos dona la municipalidad Digamos Pancho o Pancho Serra Sí Nos dona los vehículos Y bueno todos nos ponemos de acuerdo Y compartimos Nasa, Ola Gaseosa Y... Pero son gente que los une que el deporte El deporte, el atletismo de Montero Ah, pa' Algunos vienen corriendo Otros vienen bicicleta Algunos vienen caminando Y bueno Ustedes vinieron en... Y nosotros hemos venido en un remin Que nos ha dejado acá cerca Ustedes no hicieron ningún esfuerzo No, no, no El máximo abrí la puerta del remin Nada más Nosotros venimos en el remin Pero nos bajamos allá en el 20 Ah Y de ahí venimos corriendo y caminando ¿Cuántos kilómetros tenemos de ahí hasta acá? Y de Montero tenés casi 30 kilómetros ¿Y corrieron cuánto? Ahora está... Y nosotros hemos corrido 10 kilómetros más o menos 10 kilómetros De allá desde el 20 hasta acá también Estamos tomando también imágenes De otras atletas jóvenes por cierto Y ya están descansando Pero bueno ¿Se han corrido entonces? Ya, ya 10 kilómetros casi 10 kilómetros Y eso estamos mal entrenados No hay posibilidad de que yo pueda hablar Como está hablando usted Y tranquilo y demás Si yo he corrido Además con esta altura Y lo empinado que esta ruta Bueno Habla de que hay un estado físico Hay un trabajo hecho de mucho tiempo ¿No? Como dice La computadora El cuerpo también tiene memoria Y cuando uno hace deporte Claro, claro Bueno, mucho gusto Conocernos Gracias Igualmente Chicas Nosotros seguimos en Elegidos Vamos a seguir con música, folclore Y prácticamente el final de este bloque ¿De acuerdo? Los surcos presentamos ahora Grupo Tucumano Grupo que durante este 2016 pasado Ha tenido una gran performance con su música Estuvieron Elegidos también prácticamente Cerrando el año con nosotros Los disfrutamos ahora Los surcos en Elegidos Los surcos en Elegidos Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita Como una flor Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Que te quiero yo Siente mi corazón y el fuego de tu amor, no lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad, cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Despierta ya mujer, despierta ya mujer Despierta ya mujer Despierta ya mujer Solo tú, y en la noche de mis ojos vivirás Solo tú, ya con tu piel de adolescente Llévame si quieres hasta el fin de mi camino Llévame hasta el fin Llévame Solo tú Y el perfume de la rosa al despertar Solo tú, harás feliz el canto mío Libre como el alba que nos trepa junto al vino A mi amor A mi amor, junto a ti El amor Hoy que con tus labios me regresa el beso aquel Hoy que en cada sueño me recorres el ayer Déjame beber Déjame beber sobre tu piel una mañana Amame hasta el fin Amame Libre como el alba que nos trepa junto al vino A mi amor, junto a ti El amor Hoy que con tus labios me regresa el beso aquel Hoy que en cada sueño me recorres el ayer Déjame beber sobre tu piel una mañana Amame hasta el fin Amame Solo tú Amame 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 mi triste huella se fue. Verás que manchó sus flores, con sangre viva mi padecer. Verás mi dulce guitarra, en ella dormida te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando, andando niña, un día mis ojos deben pasar. El llanto que voy llorando en los senderos, florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos, florecerá. Mi voz y la tuya perdida se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo, llora en las ambas su atardecer. Mi pena como un pañuelo, llora en las ambas su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieren, se quieren ya. Mi pena como un pañuelo, llora en las ambas su atardecer. Un día mis ojos deben pasar. El llanto que voy llorando en los senderos, florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá Escuchábamos a los surcos, estuvieron con nosotros en Elegidos en este año pasado Grandes cantantes, son nuestros y nos representan en todo el país Ya estamos aquí, muy cerquita del ingreso al Moyar Una de las ciudades lindas, hermosas que tienen los valles tucumanos Y vamos a recorrer este sector Estamos de vacaciones, mire lo que es el paisaje Una paz, una tranquilidad, lo que uno busca casualmente cuando tenemos tiempo libre Vamos a ir en busca de la pausa, amigos, para disfrutar de lo que se viene Le anticipo que vamos a recorrer canciones, ¿de acuerdo? Estamos en Elegidos de vacaciones, pausa, ya estamos de vuelta Observan este paisaje también, bellísimo, ¿de acuerdo? Estamos de vuelta después de la pausa ¿Cómo la va pasando? ¿Muy bien? Nos hemos instalado ya en un dique muy conocido Ya estamos en los valles tucumanos Este es el dique de Angostura Estamos a muy pocos kilómetros también De ingreso a la ciudad principal que tiene también este sector, el Moyar Y un poco más, algunos kilómetros más, llegamos a Tafí del Valle ¡Qué paisaje, ¿no? La verdad, se ve mucha actividad náutica Gente también que ha venido a disfrutar de la pesca Bueno, condiciones, por cierto, que dan un día fantástico como este Y más todavía en vacaciones De poder transitar y caminar Y también respirar un aire totalmente distinto Elegidos salió de vacaciones como ustedes, ¿sí? A meternos un poco en las riquezas naturales que tiene nuestro Tucumán Mientras nos preparamos para más música Ahora lo vamos a sorprender En realidad, canciones que sorprenden Porque nos vamos a meter en algunos clásicos La banda de los recuerdos se presenta ahora en Elegidos Mientras seguimos disfrutando de esta riqueza que tiene nuestro Tucumán Rodeado, obviamente, de naturaleza El dique, la angostura La música y ya estamos de vuelta, ¿sí? ¡Vamos! La música y ya estamos de vuelta, ¿sí? ¡Vamos! La música y ya estamos de vuelta, ¿sí? ¡Vamos! Bañarás, campestre, perfumada de alzada Un gorrión se escapa de tu voz Y en el río la cara de los dos Viene el viento y nos cuenta la historia de un lugar Corramos al bosque a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueve en rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Viene el viento y nos cuenta la historia de un lugar Mañanas, apestres Mañanas, apestres Mañanas, apestres Perfumada de asal Un gorrión se escapa de tu voz Y en el río una cara de los dos Viene el viento y nos cuenta la historia de un lugar Corramos al bosque a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueve en rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Viene el viento y nos cuenta la historia de un lugar Mañanas, apestres Mañanas, apestres Mañanas, apestres El viento y nos cuenta la historia de un lugar Caponya Viene el viento y nos envía a esc resulting en desgras Get to anything my brain, it'll make you feel alright So I don't get too much for money, money can buy below Give you all I've got to be, if you say you love me too Maybe we'll have a lot to give, what I got I give to you So I don't get too much for money, money can buy below, can buy below Everybody tell me too, can buy below, no, 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 no So I don't need your diamond ring, I'll be satisfied Tell me how you want to carry free, the money you just can buy So I don't get too much for money, money can buy below Can buy below, everybody tell me too, can buy below No, 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 no So I don't need your diamond ring, I'll be satisfied Tell me how you want to carry free, the money you just can buy So I don't get too much for money, money can buy below, can buy below Leo, love, love, can buy below Oh Oh Estamos en las orillas deldan Zach Langostura Yo decía cuando recién presentábamos la banda de los recuerdos que estaba disfrutó, ¿no? Muy bueno por cierto Decía que además del deporte náutico también otra de las características que tiene venirse por este lugar es pescar, ¿sí? Y vamos a acercar a un amigo, que por cierto está con un pique tranquilo. La verdad que el deporte de la pesca, tenés que tener una paciencia, una tranquilidad. Le voy a preguntar al amigo maestro, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Su nombre? César. César, un gusto. Y bueno, acá disfrutando de este, que no es muy normal el ruido de auto, pero la paz, un rato pescar. Ahora estamos tranquilos, cero pique. ¿Vos sos de la zona? No, yo soy de la provincia, soy de la ciudad, tengo mi casa de veraneo acá. Este es mi lugar en el mundo, como digo yo. Qué lindo que es todo esto, ¿no? El paisaje, además la tranquilidad de la pesca, ¿no? ¿Y qué se puede pescar acá? Bueno, acá normalmente el vedep o la reina o el rey, el pesque es rey. Sí. Después tú tienes perca y truchas, pero ya en la salida de los ríos, que es donde más hay, que es la pesca con mosca, que normalmente es la modalidad que están usando. Pero pejerrey en todo el dique. La gente de orilla, obviamente, un poquito menos, es un poco de carne. ¿Son carnadas distintas también? Hay diferentes carnadas. Tú tienes pejerrey, digamos, tienes al mismo pejerrey, lo haces filé. Puede ser mojarra, puede ser mojarra pintada, gusanos blancos que están ocupando. O sea, el pejerrey cuando tiene hambre come cualquier cosa. Pero hay paciencia, esto es paciencia. ¿Venís acá? ¿Cuántas horas podés estar pescando? Bueno, mira, ahora con el sol como está fuerte, no mucho. Yo normalmente vengo 6 y media hasta las 10, 10 y media. Después empieza a soplar el viento y ya a los que estamos en orilla es más complicado. ¿Y sacaste algo hasta ahora o no? Algo, algo. Algo tenemos por acá, algo. Pará, voy a traer. ¿Puedo traer, no? Sí, sí, ahí tienes. A ver, acércate si querés, mirá. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos todos pejerrey, diferentes tamaños, pero para la mañana tranqui que viene es mucho. Es mucho. Es mucho. Como quien dice, para un almuerzo de a dos, no pidamos más. El tercero queda con hambre. Bueno, la verdad que uno, en lo personal, vos viste, además somos todos, venís de la ciudad, sabés lo que es el ruido de la ciudad y la locura que se vive, ¿no? Acá, esto dijiste que es tu lugar en el mundo. Este es mi lugar en el mundo. El día de mañana, que no me falta mucho para jubilarme, pienso venir acá, quedarme acá, acá. Vos todavía tenés la suerte de que cosas en la ciudad no tenemos. Vos vivís acá sin rejas. Dormís tranquilo, te despertás con el ruido, con este silencio, por ahí un pájaro. Los cóndor, que ahora tenemos cóndor. Ahora tenemos dos cóndor que han soltado, han liberado hace poco a la gente de, creo que es la gente de San Javier. Y vos lo vas a ver pasar por ahí tipo una, dos de la tarde, cuando tienen térmica, recién empiezan las térmicas acá. Y vos lo vas a ver. O sea, todas esas cosas que en la ciudad no tenemos. La ciudad es un calvario. Sí, es un calvario. No sé, si tú vienes a la noche, duermes con una mantita, allá abajo, no es imposible. Maestro, muchas gracias. Un gusto, un placer. Buen año. Igualmente para ustedes, buen año. Buen año y para toda la gente, logremos que este país podamos seguir para adelante y que se le cumpla todo lo deseo a todo el mundo. Gracias, maestro. Un gusto. Ahí está. Bueno, vivencia, ¿sí? De un tucumano, acá a la orilla del Día de la Angostura, pesca, tranquilo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a salir con música. Juan Pablo González V va a sonar ahora en Elegidos y seguimos nosotros disfrutando de este paisaje y llevándolo a ustedes de alguna manera a vacacionar con nosotros. Es buena idea. La música. Ya estamos de vuelta. Un beso, que le haga una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le haga de amor, le hace falta un beso, le hace falta amor. Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada, en su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes, las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir que le hace falta un beso o que le dé una rosa, que le haga detalles, que le hable de amor, que le hable de amor, que le conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Y ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. Para la familia Ávila del Vizcacheral y Aguante Javier del Campo. Pero ella siente que el amor se está apagando y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir que le hace falta un beso o que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso o que le dé una rosa, dueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Que le hace falta un beso o que le dé una rosa, sueño con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso o que le hace falta amor. Le hace falta un beso o que le hace falta amor. Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar. Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas. Sin esperanzas tal vez. Porque no, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Para la gente de Montagudo, los romanos y aguante Montevillo. Para el amigo Giesor y la gente de Aplena Guaracha, aguante Latino 11. Para Carlos Guardia y Rubensito de los Gómez. ¡Arriba Cristian Ramos! Para Rosa González, Pedro Galván y aguante Arielito. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensarte. Un día fui el amor de tu vida. Márchate ahora, cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ves detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Márchate ahora, cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ves detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar ni no intentarte convencer que un día yo te amé. Y arriba las palmas, compadre. ¡Papá! ¡Aleluya! Juan Pablo González y el Quinto sonaban elegidos. Muy buen ritmo en busca del cierre de esta nueva parte de elegidos. Miren lo que es esto, maravilloso. Las compuertas se abrieron y tenemos esto que es bellísimo, ¿de acuerdo? El efecto que genera y el sonido que genera también estas imágenes ahora elegidos. Señores, estamos en el dique de la angostura, nos vamos a meter enseguidita en la comuna del Moyar. Allí vamos a disfrutar también y vamos a buscar cosas que van a ser muy interesantes para contarles, ¿de acuerdo? Ahora la pausa, enseguida más música de vacaciones en elegidos por Canal 8. Buenas tardes para toda la gente de Tucumán. Perdón, si te moleste algún día, solo quería que fueras mía, para entregarte toda mi alma y darte todo mi amor. ¡Vamos! Adiós... Ay, Cultieto. Mi corazón. Para aquí me me enamorabas. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice que no puedo obligar a que me quiera Y yo ya creo que lo he intentado de todas las maneras Mis diropos para ella no sirven de nada Y a veces pienso que es mejor retirar la toalla Y pasará, y pasará, y pasará Los días y las horas sería capaz, sería capaz De bajarle hasta una estrella, nada Perdón, si te moleste algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte toda mi alma Y darte todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando miro en su fotografía No sé lo que me pasa Pero me da por llorar Yo no quiero ser pesado Para conquistarla Pero solo con mirarla Hay algo que me mata A estas alturas solo pido Que fueran amarla Y pasará, como en su día Que era querido Mi pobre alma Y pasará, y pasará, y pasará Los días y las horas Sería capaz, sería capaz De bajarle hasta una estrella, no Perdón Perdón Y si te moleste algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte toda mi alma Y darte todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando miro en su fotografía Perdón No sé lo que me pasa Pero me da por llorar Perdón Para entregarte toda mi alma Y darte todo mi amor Yo te pido perdón Yo te pido perdón Muchas gracias Para mí Para los toqueros Con las palmas arriba Pachanga, pachanga Pachanga, pachanga Ahí va Para que cambies la gana Por si algo te haga mal Todo mi ritmo caliente Que yo dos a doblir Con dos muchachas y chicos Y todo el que quiera bailar Con este ritmo pachanga Que yo dos a doblir Pachanga, pachanga Pachanga, pachanga Pachanga, pachanga Pachanga, pachanga Y voy bailando por aquí Fuerte yendo por allá Toda la noche pasanas Pachanga, pachaca Báinalo 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 Un folksete Bózalo Un folksete Báinalo Un folksete Un folksete Un folksete Un folksete Báinalo Sí Báinalo Para que cambie esta cara Pues algo te anda mal Todo un ritmo caliente que todos van a olvidar Somos muchachas y chicos y todo el que quiera gozar Con este ritmo pachanga que todos van a bailar Pachanga, changa, eh, pachanga, changa, ah Pachanga, changa, eh, pachanga, changa, ah Y voy bailando por aquí, fuerte te ando por allá Toda la noche soñarás y pero ya no te va a bailar Báilalo, báilalo, báilete, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilete, bózalo, báilalo, báilalo ¡Sí! Vamos con las palmas, palmas, palmas Pachanga, changa, eh, pachanga, changa, ah Pachanga, changa, eh, pachanga, changa, ah Y voy bailando por aquí, fuerte te ando por allá Toda la noche soñarás y pero ya no te va a bailar Y pero ya no te va a bailar Hay corte, hay corte, todo ¡Vamos! ¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, que sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡istä ¡Vártel, ciudad, vártel, ciudad! La noche ya comienza, te pasaré a buscar Esto se pone bueno y nadie lo puede negar Ya todas las mujeres se ponen a bailar Mógeme, ya sacó la pa' delante Baila con tu cuerpo, mueve tu cintura Ya estamos gozando y nadie nos puede parar Y te mueves lento con mucha soltura Nuestro ritmo nuevo todo lo quieren bailar Mira que lo bailes tú, tú, mira que lo bailo yo, yo Que lo bailes tú, tú, que lo bailo yo, yo Que lo bailes tú, tú, que lo bailo yo, yo Que lo bailes tú, tú, que lo bailo yo, yo Vamos, 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 vamos Guardateando, guardateando Para la trucha Para la trucha y su señora, para ti, mi amor Azul La noche ya comienza, te pasaré a buscar Esto se pone bueno y nadie lo puede negar Ya todas las mujeres se ponen a bailar Mógeme, ya sacó la pa' delante Baila con tu cuerpo, mueve tu cintura Y te rindo, el hombro del héroe no puede parar Y te mueves lento con mucha soltura Ya estamos gozando y todos los quieren bailar Mira que lo bailes tú, tú, mira que lo bailo yo, yo ¡Epa! ¡Ay mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que lo bailas tú tú, mira que lo bailo yo yo! ¡Que lo bailas tú tú, que lo bailo yo yo! Que lo bailas tú, 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 que lo bailo yo, yo Que lo bailas tú, tú, que lo bailo yo, yo, yo ¡Rosunela! ¡Y vaya saludo para FM Colzer y todo Florencio Varela! Con un vaso de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un vaso de cerveza vamos a empezar la fiesta Vayan haciendo el trencito con el vaso en la cabeza Vayan haciendo el trencito con el vaso en la cabeza Mi negrita se menea, se me sube a la cabeza Mi negrita se menea, se me sube a la cabeza El baile de tu cadera mueve lo sabroso, nena El baile de tu cadera mueve lo sabroso, nena Y como toman cerveza, tremendo La fuerza musical del norte, los tremendos del Ritmo Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón nos enamoró Y todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Y me olvidé que fui Solo tú Amigo Amigo Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor Y sigue sobrando Los tremendos Terrimos ¿Y quién dijo que nos fuimos Si aquí estamos Los negros Del Perú Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay yo te quiero y no podía vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Eh, 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 eh Si me vas a abandonar Piénsalo bien Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Pensar Pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y nos vamos Y nos vamos Sí, 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 sí Y con mucho amor y cariño Para todos los pueblos hermanos Y con Raúl Pastor De Perú Arrancame la vida de una vez No me hagas más sentir esta agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arrancame la vida de una vez Que estar sin ti es como estar muriendo en vida Las reyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntale directo al corazón Directo al corazón Y con mucho amor Para ti Para todo el mundo Arrancame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias Tu recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arrancame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimiento Las reyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntale directo al corazón Directo al corazón Andá Adiós Nadie estaba eh Buenas tardes elegidos Hola Tucumán Como tú, en mi vida no habrá nadie como tú Que me escriba algún poema, que dibuque en la arena un corazón Con mi nombre, yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Y estoy solo bien o ser ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti ¡Vamos! ¡Ay, cómo! En mi vida ¡Ay, cómo! En mis sueños Nadie que me bese o que me abraza, que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy ¡Ay, cómo! En mi vida ¡Ay, cómo! En mis sueños Yo te necesito, me hace falta Como el aire en el agua Mi gran amor ¡Ah! Sean todos bienvenidos Buenas tardes Tucumán Esto es En vivo Danny Fechi El hechicero Pienso en ti Pienso en ti Cada día, cada noche Pienso en ti Cuando llueve o sale el sol Cuando escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti ¡Ay, cómo! En mi vida En mi vida Con Danny Fechi En vivo ¡Vamos, tú nomás! Ayer no más Iba a ti Y vas mi el brazo Acompañada Y tu mirada A cada paso me desafiaba Como diciéndome Pienso de esa mujer Como se lo merece Esa mujer Que fue una vez el paso Llevo lo de mis brazos Para nunca volver ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con mucha alegría, Tucumán! ¡Eso! Y vamos con las palmas A ver un poquito de palmas En mi estudio Usted que está en su casa Mirando elegidos A todo Tucumán Santiago del Estero Amigos Seguidores de Danny Fechi Seguimos ¡Ahora! ¡A bailar nomás! Seguimos presentando lo nuevo ¿Qué me pasará mañana Cuando tú te hayas ido? ¿Qué me pasará mañana Cuando tú no estés conmigo? ¿Qué me pasará, mi amor? A lo mejor no pasa nada ¿Qué me pasará Si algún día te marchas? ¡Vamos! ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Si algún día tú te vas ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Nada, nada pasará ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Si algún día tú te vas ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Nada, nada pasará ¡Ajá! Como se vayan las ligas, ¿eh? Y vamos con la palma Y ahora seguimos Levante Tucumán, levante Sábado especial para bailar Todos en su casa, en su familia Vamos, ahora sí Ella marcha muy apurada Con su carita muy bien pintada Por la calle Por la calle Por esta mina Y es la envidia cuando camina Mirenla ¿Cómo se mueve? Como compadre que se nos muere Tenga cuidado Esa muchacha Que de un novio queda con el achaca Mirenla, mirenla ¿Cómo se mueve? Mirenla, mirenla 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 ¡Ajá! Mirenla 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 Gracias a los conductores, bailarines, a la producción, cámaras, muchas gracias Así se despide, tocando en vivo, Danny Pesci, en el Ticero No te pido perdón, aunque a veces te llores, te cuentes, es que nunca más No te pido, te caes, para que me aguardes, seamos sinceros y Dios dirá No te pido ver, es imposible mirar el pasado, dejarlo pasar No te pido, te olvidé, de empezar de cero, se bien que esa noche te hice mal Una noche de copas, una noche loca, repió tu brazo, se olvide tu boca Aunque tu imagen me he perdido solo, y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, repió tu brazo, se olvide tu boca Hace tu imagen me he perdido solo, y esa es la historia Un tiquete de mi vuelta, fui tan solo para ti, que te dejare todo Un pobre pasajero, que dejaste por allí tirado en la estación Devuélveme otro sitio de mi vida, devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentiras, ya no sirve mis heridas, ya que muero cada día más Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado Tu amor me dejó, me dejó, a mí me encuena, y en mi cuerpo la condena, porque ya no sé qué existir Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado Tu amor me dejó, hoy me ciega, me perdí, me encierra, todavía no sé qué existir Mal acostumbrado, me dejó, a mí me encuena, y en mi cuerpo la condena, porque ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado Tu amor me dejó, hoy me encuena, y en mi cuerpo la condena, porque ya no sé vivir sin ti Muchas gracias, gracias elegidos, y hasta siempre, saludos a Tucumán Gracias Tucumán, ahora sí, esto es el final Muchas gracias, buenas tardes Elegidos Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que se sufría a la gente, le resulta divertido Y ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó Que ella fue la que acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba apuntándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorrible, desocada Una ilusa que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena madre Esa mujer que dice de mi las cosas mas feas Que soy lo peor de este mundo Y que no valgo la pena Un día la amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día la amé Me hubiera sido mejor No conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba apuntándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que haya un tipo que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorrible, desocada Una ilusa que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena madre Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorrible, desocada Una ilusa que vive engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera buena madre Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser peleado Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y a mí me vuelve loco Y a mí me vuelve loco Y a mí me viva loco Luz, suena para vos, luz, luz, mano Dice Siento celos, te aseguro que son celos El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, es igual a decir miedos Porque no tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado, que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos, ni de mayo ni por nudo Simplemente mi amor puro, de tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino y del porro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento y me hace tu enemigo Siento celos, mi deseo, un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía y en tus abuelos Siento rabia, es igual a sentir celos Y que notes en mi cara, el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú, equivocada, me dices un abuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino y del porro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento y me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino y del porro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Celos de ese dulce sufrimiento Que me quema fuego lento y me hace tu enemigo Muchas gracias ¡Baila, baila! Para Pedro Casares, amigo que te recuperes pronto ¡Dale! A la gente de Jujuy, a la gente de Salta Por mil quinientos más elegidos Gracias, suena para vos Luzman Arriba las palmitas A ver si te acordás de este clásico Abrí la puerta, decía Arriba, arriba, arriba Y baila, baila Arriba, arriba, arriba Quiero, quiero Abrí la puerta en la vía, ella Estaba oscuro, era noche Muy bonita y más que bella Brillaba como una estrella Fue mi amor que allí está De menos avergonzada Y de luego se cumplía Mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba La temía y ahí estaba Por su rostro deslizaba La miré, ella lloraba Vamos arriba con las palmas Porque empezó la fiesta Arriba, arriba Dice amigo Vamos Lo malo de tu abandono Como te quiero, mi hija Dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero, mi hija Dame un beso, te perdono Vamos arriba con las palmas Vamos arriba con las palmas Estamos en qué época San Fensay Y mañana estamos en Julio López, ahí Arriba con las palmas Los hinchas de Boca haciendo palmas Los hinchas de River Baila, baila Y no No, no, no Salud grande para la gente de Salta Contamos la otra semana Buena de vencida Sin mirar me repetía En el fondo no sabía Lo amaba todavía Fue muy duro su abandono Hoy lo pienso, no perdono Tanto, tanto Hoy lo esperaba Y a la esperanza De mi pecho se me sale Por la fuerza que malvita Es mi triste corazón Que la quiere a mi negrita Arriba Arriba, arriba Tucumán ¡Woo! ¡Sí! ¡Cómo, amigo! Quisiera yo perdonar ¡Vaita! Lo malo de tu abandono Como te quiero, vidita Dame un beso, te perdono Quisiera yo perdonar Lo malo de tu abandono Como te quiero, vidita Dame un beso, te perdonar Arriba, arriba Y baila Con sabor Muchísimas gracias Luz, luz, mara Amor, amor Y dice Música Es poco de la verdad Yo te pongo en culpa mi lugar Después se obrequeciera Después que te hice mujer Y cuando te guardo rigor Se ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar O te resulta difícil de olvidar Es preferible que en la verdad Que pueda hacerme llorar Piro al cielo y le pido al Señor Que borre de mi mente Al recuerdo de tu amor Ahora pienso en las cosas de los dos La foto del armario que me regala tu voz Lo que inventamos cuando hicimos el amor Lo que inventamos cuando hicimos el amor Arriba, amor Hoy estoy de vuelta para vos Mi querida Tujuman No, no, yo Ese tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros besos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar No, no, yo Ese tiempo va a borrar Cuando el fuego de otros besos te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar Que tu corazón ya no me puede amar Baila, amor Baila, baila ¡Uh! ¡Dice! ¡Uh! ¿Cómo pude donar? Otro cuerpo ocupó mi lugar Que fuese ovejecer Que el profe te hizo mujer Igual no tengo tu rencor, quizás se ocurrió lo mejor Ojalá pudiera perdonar, lo que resulta difícil olvidar Es preferible, terrible verdad, porque pueda ser mi ciudad Miro al cielo y le pido al Señor, que corre de tu mente el reforzo de tu amor Ahora pienso en las cosas de los dos, la foto del armario que me regalaste vos Con juegos que inventamos cuando hicimos el amor Baila, nos vemos esta noche, reviviendo clásicos Y no, no llores, no llores por mí, que tu vida no va a terminar No llores, el tiempo va a volar, cuando fuego de otros no te hagan olvidar Que tu vida ya tiene otro lugar, que tu corazón ya no me puede amar ¿Cómo piensas que puedo perdonar? La tortura difícil de aguantar El saber que otro hombre en mi lugar Tus caricias y besos va a llevar Gracias Hola mi gente, yo soy el doctor de Alcá Y este es mi nuevo tema de mi nueva producción ¡Buenos! ¡Qué cariño mami! Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado, fumo no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera caro, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso Me atacaste con un beso a sangre fría Y no sabía que era tal, tal herida Que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón ¡Básalo! ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error, otro error Y en esta sabana tan bría Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera caro, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y no sabía que era tal, tal herida Que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Cantando amor como un disparo al corazón ¡Oh! ¡Y todos en qué? ¡Pero Don Alberto! ¡Y provenga! ¡Alcana! Míralo ahí, accomplished It's your lovedедин Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal herida Que causó que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Hasta que te encontré Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas mal de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas No han que oír Me guste tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día en el silencio Cada día me atraías Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y yo 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 Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas mal de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué o no Supe que me amabas, aunque huí o no Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todos los sueños fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Dime cómo hago para respirar 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 Renunciaré a todos los sueños y Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte ¡Eso es lo nuevo, mamá! Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte ¡Chao, mi gente! ¡Feliz Navidad!